¿Qué tal mi gente? Bueno, ojito porque desde Tardear, a lo tonto, a lo tonto, están haciendo muy bien la competencia a Sonsoles, Jónica y ese y ahora Sonsoles. Y bueno, la verdad que están consiguiendo bastantes exclusivas, han conseguido hablar con el director de la cárcel que ya últimamente no estaba dando entrevistas, de hecho estaba bastante enfadado porque estaban metiendo bastante presión mediática y le estaban haciendo perder bastante el tiempo, ¿no? Como es lógico. Y bueno, por lo visto ha hablado para el programa de Ana Rosa de Por la Tarde, Tardear, y bueno, ha dado unas declaraciones que son curiosas, es decir, con la madre está Daniel Sancho más estresado que cuando estuvo el padre allí visitándolo aquellos tres días que fue. Es curioso, no sabemos al final si es porque el padre lo está entendiendo, lo está llevando como hijo, no pasa nada, tal y cual, y a lo mejor la madre le está metiendo presión en el sentido de, pero ¿qué has hecho? Dímelo, cuéntamelo, pero ¿cómo se te ha ocurrido? Y le está riñendo, no sabemos hasta qué punto quizás venga, de dónde puede venir ese estrés que le produce la madre Silvia Bronchalo, pero que no le produce su padre Rodolfo Sancho que dijo que esos días estaban mucho más tranquilos, ¿no? Vamos a escucharlo al propio director de la cárcel desde Tardear. De muchas cosas, entre otras, de la visita de los padres y de cómo afronta Daniel ese proceso judicial y cada una de las visitas. Diferente de su actitud cuando le visita el padre o la madre. Y esta entrevista cobra especial relevancia. Buenas noches, Ana Rosa 10 y 52 aquí en Tailandia. Buenas tardes para vosotras. Esta entrevista cobra especial relevancia, te decía, porque hoy se cumple un mes y medio desde que Daniel Sancho empezara a cumplir. También deciros que va a hablar del tema del rapado, ¿vale? El tema del corte de pelo, del tema de, bueno, que si él quería o no cortarse el pelo. Está bastante interesante esta pequeña entrevista, al menos lo que nos han podido dejar ver, ¿no? ...esta prisión preventiva en la prisión de Samui. En estas primeras palabras que vamos a escuchar del director de la cárcel, que habla hoy en exclusiva para Tardear, vamos a descubrir qué es lo que hace en su día a día, fundamentalmente, Daniel Sancho. Cómo ocupa sus horas, las 13 horas que están despiertos. Hombre, ya es verdad que ya después de un mes y medio en la cárcel, pues sí que nos gustaría saber, nos gustaría saber cómo está llevando el día a día, no por nada, sino porque me imagino que al final el puro amor, el puro cotilleo que tenemos las personas de saber si se ha adaptado, si no se ha adaptado. Evidentemente no estoy deseando ni que le vaya bien, ni nada de eso, ni lo estoy blanqueando, y cada vez que hago algún tipo de comentario así al uso, parece ser que es como si lo estuviera blanqueando. Si al final el juez dictamina que ha sido el culpable del asesinato que él mismo ha confesado, evidentemente a mí lo que le pase a él me da exactamente igual, tanto en cuanto no puedo empatizar con una persona que ha hecho lo que ha confesado, ¿no? Hasta que se acuestan a las 9 de la noche. Y también, como tú decías, Ana, qué actitud muestra cuando le va a visitar su padre y qué comportamiento cuando le va a visitar su madre. Es muy interesante esta diferencia y es que normalmente en un momento así cualquier familiar que te vaya a visitar debe de relajarte más que otra cosa, ¿no? Pero en este caso hay una diferencia y es que pese a que la madre es la que más lo ha visitado y parece que se va a quedar a vivir allí, parece, digo, no lo sé, ¿eh? Es una teoría, parece que se va a quedar a vivir allí, no tiene pensamiento de volver, al menos no se ha filtrado esa información. Pero, oye, con ella está peor que con el padre, no entendemos el motivo. Muy diferente y significativo, tan significativo que a los funcionarios de prisiones les ha llamado la atención. Bueno, dice, esta mañana fui a verlo y hablé un poco con él. Él me saludó con las manos y me dijo, bueno, me imagino que será el saludo en tailandés. Ahora ya está acostumbrado a la vida en la cárcel. Y ha comenzado a estudiar su caso. Hace ejercicio, pero sobre todo, como todos los presos, a la espera del juicio, espera, está ocupado pensando cómo será, cómo defenderse, ¿no? Cómo defenderse su caso sobre el procedimiento judicial, su foco es el caso, no sale de ahí. Cuando hace así el director de prisión, normalmente es lógico que no salga de ahí, ¿no? Su padre viene a visitarlo, aquí viene lo interesante, como decía antes, lo lógico es que él no salga de ahí. Y una persona que va a ser juzgada, lo único que tiene en mente es el caso, el caso, el caso, la defensa, la defensa, la defensa. Y entiendo que no hay otra cosa, ¿no? Es que estamos hablando de pena de muerte o cadena perpetua. Que sinceramente, yo no sé qué es peor, ¿eh? Yo preferiría pena de muerte. O sea, si es real que se va a cumplir la cadena perpetua, yo prefiero la pena de muerte, sinceramente. Bueno, su padre vino a visitarlo. Parece que con las visitas del padre el 6, 7 y 8 de septiembre no se sintió estresado. Ojo con esta información, como cuando vino a visitarle la madre con la madre, parece nervioso. No lo pasó mal al cortarle el pelo. Entendió que hay mucha gente en la cárcel, todo el mundo es igual y hay que respetar. Vale, decir que fue respetuoso con la normativa de raparse el pelo. La norma establecida sobre el corte de pelo, le informamos sobre eso. Su cabello estaba así, por eso ha sido así. Y le dijimos que si prefería tener un estilo normal, masculino, como una persona civilizada, hasta aquí. Me ha parecido un comentario sexista. Es decir, el pelo largo es de mujer y de hombre y el pelo corto puede ser de mujer y de hombre. O sea, más civilizado, para ser una persona más civilizada. Pero bueno, entiendo que en Tailandia, respeto que haya otra opinión y otra forma de ver la vida, pero no la comparto evidentemente porque una persona civilizada, si eres hombre no tienes por qué tener el pelo corto. Si lo quieres largo, punto. Hay muchas mujeres que tienen el pelo corto, yo lo respeto y lo comparto. Cada uno que esté, como crea conveniente. Pero que diga como una persona civilizada, con un corte masculino, no sé, no sé en qué mundo viven, ¿no? En Tailandia, en este sentido, ¿vale? Y le dijimos si prefería tener un estilo normal, masculino, flipante, como una persona civilizada. Pero él dijo que prefería raparse según la norma. Si quiere seguir la norma, le conviene más el corte que lleva porque hace calor. Sobre todo lo que dice ahora es lo más interesante. Es más fácil también para la higiene. Esto sí que es verdad que es interesante. Él mismo reconoce que ahí la higiene, pues bueno, deja mucho que desear. Ahí digamos que comete el error de decir que no hay mucha higiene en la cárcel. Pero sí que es cierto que si al final los pelos dicen que no hay colchones, que los últimos que llegan como que no tienen a su disposición un colchón, que tiene que dormir en los baños. Y el pelo tan largo que él tiene, pues al final toca la pared, toca el suelo. Imaginarse, ¿no? Mejor, mejor rapado, mejor rapado, ¿no? En la cárcel tenemos que cortar cabello largo. Desde un principio prefería ser igual que el resto. Con lo cual, pues bueno, sí que ha querido no destacar con el pelo largo. Evidentemente yo haría lo mismo, ¿no? Aunque no me guste estar rapado, aunque lo llevo corto, pero no me gusta estar rapado. Pero sí que es cierto que, oye, yo no querría destacar. Yo creo que cualquiera que destaque, al final, mal asunto, ¿no? Yo creo que cuanto menos se destaque en la vida y sobre todo en una cárcel, mejor, ¿no? Bueno, hasta aquí el vídeo. Me ha resultado interesante y curioso que se sienta más estresado con la madre, que es la que más tiempo lo está visitando y más cariño le está prestando, que el padre que ha ido solo tres días. Y no sé si podría haber hecho más, porque claro, es muy fácil hablar de ahí de fuera. Pero sí que es cierto que solo hay dos, tres días en mes y medio, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestro like. Un saludo.